Hoy quisiera preguntarte, ¿crees que Dios está contigo y puede escuchar tus oraciones? Pues si lo crees de verdad, entonces háblale a Él como si de verdad te está escuchando y tómate este minuto para darle gracias a Dios. Padre Santo, bueno y misericordioso, sé que estás en este lugar y sé también que estás en la casa o en el lugar de la persona que está orando conjuntamente conmigo. Señor, yo te suplico, te pido, Padre Santo, que tú puedas siempre bendecirnos y guiarnos por el camino donde quieres que estemos, Señor. También te doy muchas gracias, gracias, Señor, infinitas, Padre, por siempre guiarnos, por siempre, Señor, guiarme por el camino de la justicia, Padre, por siempre llamar mi atención, Padre, y hacer que todo lo bueno, lo que es puro, lo que es perfecto, lo que es de buen proceder, esté para conmigo y para con mi familia en este nuevo año que está iniciando, Señor. En esta semana que ha sido una semana donde vimos y hemos visto tu brazo portentoso y tu mano tan amigable y amorosa que nos ha arropado y nos ha dado lo que hemos necesitado. Y por último, quiero decirte, Señor, que si tú estás conmigo, nada más podría yo necesitar. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si oraste conmigo, comenta. Si te tengo a ti, Dios, lo tengo todo. Dios te bendiga más.